En la jornada de mañana miércoles 17 de enero, tendremos el paso de la borrasca Irene por el término municipal de Cejín. Nos dejará rachas de viento muy fuertes de 70 a 80 kilómetros por hora, puntualmente 90 kilómetros por hora. Esas rachas de viento comenzarán a notarse, especialmente a partir de las 11, 12 del mediodía y se extenderán hacia la tarde, noche y madrugada, incluso primeras horas de la madrugada, del miércoles al jueves. Además, esta borrasca Irene se ha formado durante las últimas horas en el Atlántico y será mañana cuando incida en nuestra zona. Esas rachas de viento ya cederán, aflojarán de cara a la jornada del jueves, donde ese viento ya quedará flojo a moderado. En días como por ejemplo mañana hay que tener en cuenta algunas recomendaciones. Por ejemplo, quitar todos aquellos objetos que tengamos en ventanas y balcones que creamos que puedan caer a la calle. Si salimos al exterior con esas fuertes rachas de viento, aunque lo recomendable es lógicamente quedarse en casa, hay que tener precaución con muros, con objetos que puedan caernos y también sobre todo con árboles. Intentar no atravesar sobre todo zonas con arbolado, como pueden ser parques y jardines. También hay que tener en cuenta dentro de casa asegurar puertas y ventanas y sobre todo si van a coger el coche, pues que sea lo mínimo imprescindible, esos viajes que sean lo mínimo necesarios. Hay que evitar los desplazamientos por carretera con esas fuertes rachas de viento. Por tanto mañana, existo miércoles 17, paso de la borrasca Irene. Mucha precaución con esas fuertes rachas de viento.